Hoy te voy a compartir una herramienta que yo creo que te va a ser muy útil. Es una poderosa herramienta de grabación de pantalla. Permite grabar tu pantalla de tu laptop o tu iPad, tu cámara, lo que necesites para dar tu clase. De esta manera puedes grabar tu clase, grabar vídeos instructivos o lo que necesites. Ya anteriormente en este canal te he recomendado alguna herramienta para grabar tu pantalla, pero creo que ninguna con la misma calidad de la herramienta que te voy a compartir hoy. En su momento fue Screencastify, que era más bien una extensión de Google Chrome, que ni siquiera necesitabas instalar, solamente tenías que agregar a tu Google y funcionaba. Pero el funcionamiento dejaba mucho que desear y ahora que encontré una nueva herramienta gratuita y la he utilizado bastante me he dado cuenta que es mucho mejor. Así que si te interesa saber qué herramienta es, cómo utilizarla y en qué puedes aplicarla en tu clase, quédate hasta el final de este vídeo. Pues lo primero que hay que hacer para conseguir este software, esta herramienta gratuita para grabar tu pantalla es ir a la página oficial. La herramienta se llama CloudApp y la página es getcloudapp.com. Recuerda que todos los enlaces que yo menciono en los vídeos siempre los dejo tanto en la descripción del vídeo, o sea, si vas más abajo, como en algún comentario anclado. Entonces únicamente tienes que bajar un poquito más y vas a encontrar esta web y vas a entrar precisamente a esto. Y lo primero que tienes que hacer es registrarte. Para registrarte puedes utilizar tu cuenta de Google o tu Facebook incluso, simplemente andro aquí. En mi caso, como ya estoy registrado, no me salió como la pantalla de registro. A ti te va a pedir tu nombre, unas cosas, pero pues no pasa de dos minutos y ya tienes tu cuenta gratuita y vas a poder descargarlo. Esto que se abrió para mí es como la nube, porque lo que hace esta herramienta que me parece bien útil y muy fluido su uso, es que lo que tú grabes en el software este lo vas a poder compartir directamente en la nube. Es decir, ni siquiera necesitas bajarlo a tu computadora. Si no haces algún screenshot o haces algún vídeo, se guarda en la nube y desde ahí lo puedes compartir. Una vez que se haya descargado hay que instalarlo. Se puede instalar tanto en Mac como en PC, le pones instalar, va a durar un ratito. Ya que se instaló lo abres. Yo aquí pues ya lo tengo. Ya una vez que lo hayas descargado o lo hayas instalado en tu computadora, lo vas a abrir y básicamente es esto, una ventanita donde te da ciertas funciones. Y vamos a empezar a ver una por una las funciones que trae. La primera que trae aquí a la izquierda es el screenshot, o sea, para hacer una toma de pantalla. Le das un clic aquí, se pone el fondo como gris. Entonces yo abro un cuadro y todo lo que esté en ese cuadro rectángulo se va a guardar como screenshot. Entonces a lo mejor me dirás, pues eso que tiene novedoso. Yo siempre he hecho capturas de pantalla con mi computadora, con mi celular. Sí, pero esto lo que hace es que ya lo sube a la nube sin que tengas que pegarlo en Paint, exportarlo o mandarlo por WhatsApp o algo así. Ya está ahí. Simplemente le das o puedes copiar este enlace. Lo voy a maximizar. Puedes copiar este enlace para que lo puedas compartir con tus alumnos o le puedes poner share y te va a dar una serie de opciones. También el enlace, por ejemplo, aquí está el link. Pero aquí abajo lo puedes compartir por Twitter, por Facebook, por Pinterest, por LinkedIn, por correo, por Google, más, por lo que tú quieras. Entonces eso se me hace bien útil, pues de que rápidamente haces el screenshot y lo puedes mandar. No conforme con eso, no solamente es que lo puedas enviar. Puedes hacer anotaciones sobre el screen que hiciste. Aquí donde dice Annotate, le vas a dar ahí. Y fíjense cómo se desplegó aquí arriba una serie de opciones. Hay una flecha, una línea, un lápiz, un círculo, un cuadrado. Esto que es para cortar y blur. Entonces vamos a explicar una por una. Una vez que tienes seleccionado la flecha, vas a anotar de la cola a la punta. O sea, la selecciono y lo de cola a punta. Ahí está. Quiero hacer otra anotación por acá. Hago lo mismo. De cola a punta. Etcétera. Aquí tengo dos flechas. Aquí la siguiente es una línea. Tal vez pudiera subrayar algo. Miren, remarcarlo. Aquí está. Tengo también esto que dice Draw. Si quisiera algo específico. Aquí puedo dibujar algo que yo quisiera que tuviera que ver con lo que estoy haciendo. No dibujé nada. Esto está horrible, pero era nada más para ejemplificar. Si no me gustó lo que hice, lo seleccionan. Le ponen Delete sobre el teclado y se borra. Luego el círculo, lo mismo. Si quieres hacer énfasis en un punto de tu screen, como aquí donde dice Pro. Bueno, lo puse aquí, pero lo puedo mover. Ahí está. Un cuadrado, precisamente más de lo mismo. Si quieres a lo mejor remarcar esta parte. Lo tienes. Crop. Importante. A lo mejor hiciste un screenshot de una captura muy amplia. Y sabes que nada más quería atención a esta parte. Ok. Pues le das clic ahí y recortas para que nada más se enfoque la atención en la parte que crees importante. Una vez que seleccione la parte que quiero recortar, lo voy a aplicar y ya va a haber recortado todo. Obviamente las cosas que había puesto como anotaciones hay que reacomodarlas. Que volverlo a poner donde iba. Simplemente en este punto lo roto, etc. O sea, esto nada más se ajusta y ya. Esto de Blur también. También me parece útil. A lo mejor hicimos alguna anotación y nos dimos cuenta que por aquí aparece un dato de mi correo. Aparece una contraseña. A lo mejor por aquí me valoran por WhatsApp y me salió la notificación aquí arriba con lo que me están diciendo. O cualquier cosa que no quisiera que saliera en el screenshot. Simplemente le dan donde dice Blur. Y seleccionan la parte que quieren poner borrosa. Blur significa desenfoque. Entonces hago este cuadro. Fíjense como ya me lo desenfocó. Entonces si aquí había algo personal ya no se puede ver. Lo mismo no sé. A lo mejor estas fotos son personales. Hago así y ya no se miran bien. Entonces ya una vez que terminé, acá arriba a la derecha dice Save. Le doy Save. Y ya tengo mi screenshot con las anotaciones que necesite hacer. Esto ya lo puedo compartir otra vez desde el enlace o mandarlo por Twitter o por Telegram o por lo que sea necesario. Entonces me parece útil esta función. Si pagas el sistema Pro se te van a abrir nuevas funciones que la verdad desconozco en este momento porque no lo he pagado. Porque con lo que ya es digamos gratis me funciona bastante bien. Anotaciones. Aquí dice Download. Obviamente si quieres descargar la imagen en tu computadora. Collection. Si lo quieres tener como en una parte para poder como estar recurriendo a él rápidamente. Pues ahí lo puedes guardar. Entonces vamos a cerrar esta ventana para seguir. Aquí ya se me guardó bien el screen que acabamos de hacer. O sea ya vimos lo que era Screenshot. Record. Le damos un clic ahí. Y se abre otra pantalla. Esta pantalla es para que podamos grabar nuestra pantalla. Ok. Entonces dice Fullscreen o seleccionar región. Esto es porque Fullscreen si le pongo grabar se va a grabar todo lo de la pantalla. Si le pongo seleccionar me va a dar la opción de poder seleccionar una parte de la pantalla que es lo único que quiero que salga. Abajo dice Screen Only. O sea solamente pantalla o pantalla y cámara. Eso es dependiendo de lo que queramos. Si queremos únicamente que se mire nuestra pantalla de la computadora pues la hacemos ahí. Explicamos lo que tengamos que explicar ya. Pero si queremos aparecer en un cuadrito nosotros hablando lo podemos seleccionar. Obviamente no lo puedo seleccionar. Porque estoy utilizando mi cámara para grabar este video. Entonces le doy clic ahí. No sé que pueda pasar. Tal vez se corte la grabación. Tal vez mi computador explote en pedazos. No sé. Entonces mejor no le voy a dar clic ahí. Pero si ustedes quisieran salir con su webcam le da clic aquí. Abajo dice Formato en el que quieres grabar. Y te pone Video y GIF. Video es lo que estamos viendo ahorita. Son video tal cual. Y un GIF es similar pero no tiene audio y tiene corta oración. Un GIF únicamente es una secuencia de imágenes en la que explico algo muy breve. Porque incluso creo que te da nada más 15 segundos. Transportar. Porque esa es la gran ventaja del GIF sobre el video. Que un video tienes que codificarlo, enviarlo, descargarlo, verlo. Y un GIF lo puedes mandar como una imagen con movimiento. O sea es mucho más fácil transmitir un GIF o transferir un GIF que transferir video. No necesitas decodificar nada. Cualquiera lo puede ver. Mientras un video tal vez el formato no es compatible. Con la gente que la persona que lo recibió no lo puede ver. A la derecha dice Audio Mic. Yo tengo No Audio. Probablemente tú también lo tengas igual. Esto es porque aquí no ha detectado un micrófono para utilizar. Porque recuerden que el video también me ha acompañado con audio. Entonces aquí si va a ser necesario que elijas cual micrófono tienes. Si es el micrófono interno de tu computadora o laptop. Por aquí lo puedes buscar. En mi caso se fijan que dice 2 USB, 3 USB. El que dice 3 es el que estoy usando en este momento. El 2 debe ser alguna otra tarjeta que tiene por ahí. Entonces todos los micrófonos o posibles dispositivos de audio que tengas. Van a aparecer en esta parte. Vas a elegir el que creo que te convenga más. Si tengo el full screen. Dice aquí que tengo un límite de grabación de 1 minuto 30 segundos. Obviamente si quiero desbloquear a poder grabar más tiempo. Pues hay que pagar el Pro. O sea hay que pagar la membresía digamos. Y le pones Start Recording si lo que quieres es grabar. Yo no puedo grabar en este momento. Por lo que ya te conté la cámara que está utilizada para este video. Pero le pones Start Recording y ya vas a poder grabar tu pantalla sin problema. ¿Qué otra cosa? Que a la derecha dice GIF. Le damos en GIF. Básicamente lo mismo que vimos hace rato con Record. La diferencia es que esto es únicamente GIF. Por ende no nos da la opción del audio. Se fijan no viene por aquí grabar con micrófono. Esto es solamente para grabar algo específico. Entonces aquí podemos elegir lo mismo que hace rato. Si queremos full screen. O sea toda la pantalla. O nada más una parte de la pantalla. Si queremos solamente la pantalla de la computadora. O queremos pantalla y cámara. Esto ya va a depender de cada quien. Aquí dice que tenemos un límite de grabación de 15 segundos para el GIF. Muy conciso lo que hay que hacer. Ahora vienen las anotaciones. Le damos un clic ahí. Y básicamente es lo que ya hicimos. Pero es otra manera de hacerlo. O sea aquí vamos a seleccionar la captura de pantalla. Lo que queremos. Y solito se nos abrió todo el menú para hacer anotaciones. Lo que ya vimos. Aquí vienen otras opciones que están interesantes. Dice Highlight Rectangle Tool. O sea eso significa que ya hice mi screenshot de todo esto. Pero quiero que se haga énfasis en una parte específica de mi screen. Voy a seleccionar esa parte. Y se guarda de esta manera. Y así queda. O sea se obscurse todo lo demás. Y enfoca nuestra atención a un punto. Y luego aquí a la derecha tenemos el color. Fíjense como los bordes son color rojo. Aquí podemos elegir cualquiera de esos colores. Para el outline que vendría siendo el borde. Aquí tenemos el tamaño o el grosor del borde que queremos. Digo aquí no se modifica. Si hago otro se va a ver más grosor el borde. Se dan cuenta. Y también tenemos el tamaño de la letra. Si hubiéramos puesto texto. Modificamos el tamaño de la letra. Y pues también el párrafo como lo queremos. Y bueno ahí llega esta explicación. Cerramos esto. Pero aquí a la derecha dice More. Lo cual significa que hay más cosas. Vamos a ver que hay. Le damos clic ahí. Y se abre este menú con más funciones. Bueno no más funciones. Estas cuatro son las mismas que ya vimos. Las funciones o acciones primarias. Aquí abajo si están como las adicionales. Las extras. Aquí tenemos un full screenshot. O sea eso es para. Si queremos hacer un screenshot rápido de toda la pantalla. O sea no tener que estar eligiendo toda la pantalla. Full screenshot. Le doy un clic. Se capturó toda la pantalla. Y ya me está subiendo el screenshot. ¿Se dan cuenta? De hecho te va a abrir lo más probable. Aquí lo que hice fue hacer un screenshot rápido. Rápido de toda la pantalla. Abajo tenemos una cosa que dice Upload. Eso también es muy útil. Upload significa que. Aunque yo no haga ningún screenshot. Yo puedo tener un archivo. Como una imagen. En mi computadora. Y simplemente. La quiero subir. Para poderla distribuir con un solo enlace. Pero en lugar de. Mandarles a ellos. Manualmente la imagen que les quiero pasar. La subo con Upload. Copio el link. Y ese link lo envío a quien yo quiera. Y ellos lo van a poder ver. O sea lo puedo subir a Clarsom por ejemplo. El enlace este. Y ellos le dan un click. Y van a poder ver esa imagen. Incluso un video. Tardaría más. Pero también un video. Luego el que dice. Delay screenshot. Este screenshot lo que hace es que. Tiene la particularidad. De que eliges la parte que quieres grabar. O lo que sea. Y te da unos segundos. Para que te prepares. Como un contador de una cámara. También puedes grabar solamente tu cámara. O sea no es forzosamente. Tiene que salir la pantalla de tu computadora. Sino también puedes salir. Simplemente tú. En la cámara. Y se va a mirar. Entonces esto es por si quisieras grabar. Un video donde únicamente estés hablando. Y voy a decir así como yo. Pero no. Porque ahorita se está viendo mi pantalla. Pero como en el intro del video. También lo puedes hacer con este programa. Y por último. Una cosa que se llama. Upload clipboard. Upload. Pues es como lo que vimos hace un momento. Subir. Y clipboard se refiere. Porque por ejemplo. Usualmente cuando copiamos y pegamos. Hay un momento digamos. O sea hay un lapso. Entre el copiar y pegar. En medio hay un lapso de tiempo. Por ejemplo yo copio esto. Le doy control C. Que ya lo copié. Y yo puedo seguir trabajando haciendo otras cosas. Pero sé que en algún punto de mi memoria. Está lo que acabo de copiar. Por ahí está. Entonces aunque yo haga otras cosas. Me detenga hable. Si yo le doy pegar. Se va a pegar lo último que copié. Se dan cuenta. Entonces también funciona con las imágenes. Si le ponemos una imagen. De Alexa Moreno. Bueno vamos a elegir esta. Clic secundario. Le puedo copiar imagen. Ok. Me voy al programa. En more. Y luego donde dice. Upload clipboard. Le doy ahí. Y lo que va a pasar. Es que el programa. Va a subir la foto que yo tenía copiada. La va a subir a su nube. Y ya tengo la foto de Alexa Moreno. Y lo puedo compartir. O sea a lo mejor. No es algo muy difícil. De hacer con otros programas. Pero Cloud App. Lo hace de una manera muy fluida. O sea. No necesito guardarla en mi computadora. Para poderla juntar. Y luego enviarla. Sino simplemente. Le doy upload. Se sube. Y ya me da enlaces. Para que lo pueda compartir. Así de sencillo. Incluso pudiéramos hacer anotaciones. Como ya lo vimos un momento. Y luego la flecha. Y ponemos que ella. Es una pro. Y así. Bueno. Hago las anotaciones que quieran. Y ya. Se acabó. Y ya. Básicamente. Eso es Cloud App. Creo que es una excelente aplicación. Insisto. Vale la pena utilizarla. Les voy a dejar el link de descarga por aquí abajo. Instalenlo su computadora. Es una página oficial. No hay ningún virus. No pasa nada. Una vez instalado. Van a empezar a explorarlo. Y se van a dar cuenta. Como tiene muchísima utilidad. Ahora. Como siempre lo repito. Que estamos en un sistema. O entraremos en un sistema híbrido de clases. Va a venir muy bien. El poder tener centralizado. Entonces. Poderles enviar a todos. Por internet. Al mismo tiempo. Lo que estamos viendo en clase. Entonces. Si en clase estoy viendo una imagen específica. Poderla. En ese momento. Compartir con mis alumnos. Que esté. Bueno. Un sistema remoto. Y el sistema presencial también. Si no hay nada más que agregar. Pues hasta aquí llegué a este video. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales. Siempre te invito a que me sigas en Instagram o en Twitter. Porque ahí puedo contestar. Algunas dudas específicas que tengas. Sobre algún programa. O si quieres que haga algún tutorial específico. Alguna duda. De lo que sea. Como citar en internet. Como citar en formato APA. Como encontrar información. Como encontrar libros para mis clases. Como encontrar formatos de planeación. Como encontrar un programa que me ayude. A lo que sea. Que necesites como maestro. Simplemente lo puedes pedir por mis redes. Y yo gustosamente. Si no tengo un video ya hecho sobre ese tema. Pues lo puedo realizar. Si no conozco el tema. Me pongo a investigar. Estudio un poco. Y realizo un video como este. Si llegaste hasta este punto en el video. Pues también te invito a que le des. Suscribir a este canal. A un like. Te doy una campanita. Le des click en la campanita. Y también me dejes un me gusta. Y un comentario. El algoritmo de YouTube. Premia muchísimo mejor. Los comentarios. Que cualquier otra cosa. O sea. YouTube dice. Si hay comentario. Significa que no son bots. Es gente real. Que está interactuando. Entonces. Si me dejas un comentario en este video. Para mí me va a servir de doble manera. O triple. Así que si te interesa. Saber un poco más. Sobre el mundo de la tecnología educativa. Sobre herramientas digitales de la educación. Sobre cualquier cosa. Que te pueda servir. Para implementar en tus clases. Y ser un mejor maestro. Pues suscríbete a este canal. Para que estés al tanto. De todo lo que se está haciendo. En el mundo de la tecnología. Si no queda nada más que llegar. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video